La Delegación de Juventud pone en marcha cursos y talleres para jóvenes de entre 14 y 30 años. La Piscina Municipal amplía sus horarios y actividades para niños y mayores. En marcha la Ludoteca Municipal. Hasta el 30 de octubre ha abierto el plazo para la Escuela Municipal de Música. Este otoño la Delegación de Juventud te propone nuevos cursos y proyectos. Si tienes entre 14 y 30 años y tienes ganas de aprender, curso de creación y diseño de páginas web, totalmente gratuito, en el que los alumnos aprenderán conceptos básicos para desarrollar su creatividad en la red. Y para que desarrolles tus dotes creativas te proponemos el Taller de Máscaras de Carnaval y el Taller de Taracea. La Delegación de Juventud te proporcionará todo el material necesario para que aprendas a realizar diseños exclusivos. Infórmate en www.aitochipiona.es, en la Delegación de Juventud. Teléfono 956-92-9062, extensión 6277. Ayuntamiento de Chipiona. Así es, desde la Delegación de Juventud hemos puesto todo un repertorio de cursos que nos habéis solicitado, como por ejemplo el Taller de Máscaras de Carnaval, un taller que todos los jóvenes solicitaba ahí a través de los correos electrónicos que habéis mandado a la Delegación de Juventud y que gracias a la Delegación de Juventud y a los técnicos que están desarrollando todas las actividades hemos podido poner en funcionamiento el Taller de Máscaras de Carnaval. Es cierto también que otra de las grandes ideas que tenéis los jóvenes era también la de hacer un taller de creación de carrozas de carnaval también. Estamos en ello, también es una posibilidad que tendremos en breve y que estamos estudiando la posibilidad de cómo hacerlo. Asimismo, ponemos a vuestra entera disposición en este otoño también este curso de páginas web. La informática que cada día cobra más sentido entre todos los jóvenes y más fuerza día a día se está desarrollando y tenemos que ponernos al día casi constantemente. Para ello ponemos a vuestra entera disposición también el curso de páginas web que ha dado comienzo ayer precisamente y que también podéis estar disfrutándolo en otras nuevas ediciones que van a comenzar en breve. También podéis tener un taller creativo de diseño de Taracea, que es la creación de cajas, de marcos, de cuadros. Es una fórmula de creación y de diseño que hay para poder adornar y realizar toda clase de cuadros y de cajas y de todos los diseños que podáis tener en mente. También está puesto a vuestra entera disposición en la delegación de juventud. Asimismo, vuelvo a repetir, la página web www.aitochipiona.es Podéis visitarla porque ahí ponemos a vuestra entera disposición toda una serie de cursos para que vosotros elijáis entre ellos y además para que nos recomendéis algunos que queréis hacer. Nosotros de esa forma interactuamos un poco con los jóvenes para poder tener claras las ideas a la hora de poner a vuestra entera disposición cursos que sean de vuestro interés. Este otoño la Delegación de Juventud te propone nuevos cursos y proyectos. Si tienes entre 14 y 30 años y tienes ganas de aprender, curso de creación y diseño de páginas web, totalmente gratuito, en el que los alumnos aprenderán conceptos básicos para desarrollar su creatividad en la red. Y para que desarrolles tus dotes creativas te proponemos el taller de máscaras de carnaval y el taller de Taracea. La Delegación de Juventud te proporcionará todo el material necesario para que aprendas a realizar diseños exclusivos. Infórmate en www.aitochipiona.es, en la Delegación de Juventud. Teléfono 956-92-9062, extensión 6277. Ayuntamiento de Chipiona. Esta temporada no puedes decir que no. En la piscina municipal de Chipiona ampliamos los horarios. Ahora puedes venir a Nado Libre desde las 8 y media de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Desde las 8 y cuarto de la tarde hasta las 10 y media de la noche. Trae a los más peques de la casa porque de 4 a 8 de la tarde ellos serán los protagonistas. Se divertirán y aprenderán jugando. Y si estás embarazada, recuerda que la natación es una de las actividades más recomendadas. Este otoño deja el sofá y vente con nosotros a la piscina municipal, Ayuntamiento de Chipiona. Pues sí, este otoño vamos a dejar el sofá, nos vamos a venir a la piscina y vamos a descubrir con Julián cuáles son los horarios a los que podemos venir. Pues nada Julián, dime. Pues sí, este año hay bastantes mejoras que esperamos con respecto a los horarios y se han ampliado, por un ejemplo, desde el Nado Libre desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde ininterrumpido. Cualquier usuario puede venir y ya te digo, no tiene que ser una hora exacta como en otros años anteriores había que regirse ese horario. Este año se ha ampliado bastante el servicio puesto que tenemos también más posibilidades de hacerlo con el personal que tenemos. También se ha intensificado mucho lo que es el horario con respecto a los niños, se intensifican los horarios para niños desde las 4 y cuarto de la tarde hasta las 8 y cuarto. Y bueno, quiera que no, pues se volcará todo el personal de monitores en poder enseñar a los niños precisamente en algunos horarios incluso compartidos con los padres. Y a partir de las 8 y cuarto de la tarde, pues nuevamente otra vez volvemos a tener el Nado Libre hasta las 10 y media de la noche. Creemos que tenemos un horario de apertura bastante amplio y bueno, poquito a poco, pues si a demanda hay que hacer algo más, pues se intentará. Y además volvemos a recuperar el horario de sábado. Era una demanda que había por parte de los muchos nadadores que había que, bueno, que decían que el fin de semana querían tener posibilidades y así se ha hecho. Podrán venir los sábados de Nado Libre, única y exclusivamente, desde las 9 de la mañana hasta la 1 y también estamos intentando atender a las peticiones que nos están haciendo de clases individuales para ese solo día. De ciertos niños que nada más que tienen posibilidad por otras actividades extraescolares de no venir entre semana y se les va a intentar montar esa actividad de cursos para un solo día para los sábados, aparte del Nado Libre. Y entonces, aparte de, digamos, de lo que es la ampliación de los horarios, lo que es la opción de que cada uno pueda venir a la hora que mejor le venga, ¿también hay distintas actividades? Pues sí, ya dentro de lo que, como cualquier usuario que quiera venir a la piscina tiene que realizar su prueba de nivel primero y una vez visto por los monitores y evaluado el nivel que tiene o cualquier prescripción médica que traiga, ya entonces el monitor lo evalúa y decide en qué grupo lo ponemos. Ya te digo que, bueno, se denominan por bebés, niños, infantiles, dentro, no lo queremos decir de una forma, pero un poco como hizo la atención terapéutica, no es en sí terapéutica, pero sí que es adaptada a las necesidades de cada usuario que nos traiga. Y en cuanto a algún secretillo, alguna cosita que está ahora mismo en ebullición, digamos, ¿qué tenemos? Pues sí, el personal de aquí de la piscina, los monitores, están viendo el empuje de la mucha gente que hay, no es solamente niños, sino mayores, pues la creación del club va cada vez cogiendo más fuerza, en sí, en algunos sitios se reza o rezamos como club, pero ni todavía está constituido del todo, y bueno, se están tramitando ya los papeles para que ese club ya salga adelante, pero ya bien. Y ya te digo que, bueno, cuando van algunos nadadores de aquí, de la piscina municipal a cualquier sitio, pues orgullosamente dicen que van del club de la piscina municipal, ya lo tenemos que denominar, lo tenemos que... Entonces lo que sí animamos es que, una vez que ya sean usuarios y tengan un mínimo nivel de natación, porque esto es como todo, ¿no? El club va un poco más enfocado al perfeccionamiento en sí y luego es como todo, se puede estar en un club, se puede participar en competición y no todo es ganar, ¿eh? Pero sí que hay que tener mínimo nivel de natación, una vez que ya tenga un mínimo nivel de natación, ya podrán pertenecer al club y el club podrá realizar, si Dios quiere, antes de Navidad, tenemos como meta intentar ya hacer algunas pruebas para algo nuevo, algo que nunca hemos hecho en Chipiona. Tenemos otros muchos deportes, me consta, pero hay que buscar alternativas nuevas y este seguro que va a agradar mucho a la gente. Pues yo creo que, como ven ustedes, estamos dando mucha facilidad para que todo el mundo se anime para que este otoño no sea un otoño sedentario, sino que salgamos a la calle, vengamos a la piscina y entre los horarios, las actividades y los nuevos proyectos que tenemos, vamos viendo que puede ser un verano, un invierno, un otoño-invierno bastante activo. Pues sí, animaros y de verdad que esta piscina va a dar muchas satisfacciones y va a hacer feliz a muchísima gente porque ya lo está haciendo. Pues con esa idea nos quedamos. Ahora que comienza el curso escolar es un buen momento para que los padres se planten qué actividades traerán los niños y una de ellas y una buena opción para este invierno es la piscina municipal. Por ello, y para que nos explique en qué consisten las actividades y qué tipo de actividades tenemos para niños, estamos aquí con Mari Carmen, una de sus monitoras. Lo más importante ahora mismo para nosotros y el objetivo más grande que tenemos es que los niños aprendan a nadar porque yo creo que es una cosa importante en cualquier familia que sus hijos sepan desplazarse y sepan estar en lo que es el agua, tanto como vivimos aquí en una zona de playa. Importante, beneficios son muchos. Todos los beneficios que hay en esta piscina son, lo primero, cuando llega invierno, lo que es los niños, despojarse de su ropa y verse libre otra vez, pues les encanta. Luego aquí se hace una actividad que parece que es un juego, pero ellos se lo pasan muy bien y hacen un deporte que es muy sano, un deporte que no tiene impacto sobre lo que es las articulaciones y sobre los huesos. También le viene bien a muchos niños que son más nerviosos, como ahora lo que se llama mucho, estos niños que tienen autismo, estos niños que son hiperactivos y bueno, también aquí esas tensiones se relajan mucho y bueno, se lo pasan bien y están en deporte porque es un deporte como otro cualquiera. ¿Y a qué hora pueden venir los niños? Pues los niños ahora mismo, la franja horaria que tienen es de 4 y cuarto a 8 de la tarde y además se ha dejado o se ha sedentado, digamos, la piscina solo para ellos, porque hay una demanda muy grande de niños y también hay que entender que los vestuarios ahora mismo no son unos vestuarios muy grandes y dependemos de que vengan los niños y aparte sus padres que los tienen que ayudar a lo que es a vestirse o desvestirse. Entonces, tienen ese horario y además tienen esa franja horaria para ellos nada más. No hay nada libre, hay algunos cursos de adultos para madres que quieran venir, sí que es verdad que hay clases de adultos para madres que quieran acompañar a sus hijos y puedan hacer la actividad o el ejercicio a la misma vez que ellos, también pueden venir. ¿Por qué les gusta tanto a los niños el medio acuático? ¿Por qué les atrae tanto? ¿Qué es lo que hacen en el agua? ¿Por qué vienen a la piscina? Pues yo creo porque no se dan cuenta ellos que están haciendo ejercicio y aparte que aquí sí que es verdad que lo tenemos, hay una disciplina porque es un sitio peligroso, no se pueden tener de cualquier manera, pero cogen desde primera hora la disciplina, pero aun estando poniéndose en fila y estando saliendo uno a uno y estando muy pendiente de ellos, ellos siguen tomándoselo como un juego. Y yo creo que por eso les gusta tanto el verse aquí, ya te digo, despojado de ropa, su aire y van aprendiendo y avanzan rápidamente porque es la edad muy propia para que ellos avancen rápidamente en lo que es un deporte así. Me gustaría decir también que este año también empezamos con lo que son los cursos de embarazada, lo cual antes no lo habíamos tenido porque hablé con María José, la matrona de aquí de Chipiona, y ella no sabía que habíamos gente especializada aquí y que el agua, bueno, está a una temperatura agradable tanto como para los que hacen una natación deportiva como para lo que es una natación terapéutica. Entonces, para las embarazadas quería decirles que partiendo de los tres meses primero, que es un riesgo, pueden venir a esta piscina donde se le hacen unos ejercicios específicos para ellos, que es muy importante que la embarazada también haga ejercicio físico, no puede tener una vida pasiva, y aparte también porque le viene muy bien a la hora del parto y a la hora de recuperarse del parto, tiene unos beneficios increíbles, vamos, está demostrado. Vale, pues ya nos ha quedado claro para niños, para embarazadas, y a lo mejor un último toque que nos quiera dar María Carmen. Pues nada, animaros a todos, a todas las edades, no solamente a niños y a embarazadas, recordar que el clásico de lo que es la natación está cambiando día por día, que todos los días en los cursos tanto de adulto como de niño se hace un poquito de acuallín, se beneficia según las padencias o dolencias que tenga cada uno, que psíquicamente también está demostrado para adultos y para personas que puedan estar solitarias en su casa, que es anímica, que pueden venir, y bueno, ¿qué más puedo decir? Pues yo creo que nos ha quedado bastante claro, definitivamente vamos a dejar el sofá, vamos a irnos a la piscina municipal y vamos a nadar, tanto los más mayores como los más pequeños. Esta temporada no puedes decir que no, en la piscina municipal de Chipiona ampliamos los horarios, ahora puedes venir a nado libre desde las 8 y media de la mañana y hasta las 4 de la tarde, desde las 8 y cuarto de la tarde hasta las 10 y media de la noche, trae a los más peques de la casa porque de 4 a 8 de la tarde ellos serán los protagonistas, se divertirán y aprenderán jugando, y si estás embarazada, recuerda que la natación es una de las actividades más recomendadas. Este otoño deja el sofá y vente con nosotros a la piscina municipal, Ayuntamiento de Chipiona. Desde la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Chipiona te informamos que se encuentra en marcha la Ludoteca Municipal, dirigida a niños de 4 a 12 años y totalmente gratuita. La Ludoteca Municipal pretende contribuir al desarrollo integral del niño mediante el juego, con manualidades, juegos de mesa o excursiones, atendidos por monitores, diplomados y supervisión continua de psicólogos. Todas las tardes, de lunes a viernes y de 4 a 7 y media en Avenida de la Cruz Roja, Edificio Las Canteras, Ludoteca Municipal. Más información en la Delegación de Bienestar Social, teléfono 956-92-9060, Ayuntamiento de Chipiona. Desde la Delegación de Bienestar Social hemos traído un proyecto que es pionero aquí al pueblo de Chipiona, un proyecto que estábamos trabajando las técnicas de bienestar social, llevaban varios años. El proyecto lo hemos presentado en Diputación, el proyecto es totalmente subvencionado por Diputación, nos han subvencionado un monitor todos los días de la semana, durante todo el año, nos han subvencionado todo el material didáctico y muebles inclusive para montar lo que es la ludoteca. Decirle a todos los chipioneros que la ludoteca es enseñar a todos nuestros niños, pero a través del juego. Es algo muy dinámico, nuestros niños van a saber desarrollarse, tanto en todos los temas físicos y todos los temas psicológicos que ellos realmente quieran estudiar y trabajar, pero todo a través de un juego. Decirle a todos los chipioneros y chipioneras que la ludoteca es totalmente gratuita, ya hemos hecho un periodo de inscripción para muchos niños, pero bueno, lo hicimos en verano, tuvimos algunos problemas, ahora empezamos, ya hemos empezado con las inscripciones durante el invierno, y bueno, esto es una iniciativa que es muy pionera en el pueblo de Chipiona, este equipo de gobierno está muy encantado de tenerlo, porque realmente era algo novedoso y teníamos muchísimas ganas de traerlo aquí para todos nuestros niños. Seguiremos trabajando en materia de niños, en materia de educación. Pues bueno, para todos los padres que quieran saber dónde tenemos montada la ludoteca municipal, la tenemos montada en la avenida de Cruz Roja junto a la Asociación del Cáncer. Me vuelvo a reiterar, la ludoteca es gratuita totalmente, es municipal, y es igual que la biblioteca municipal. Todos los niños se pueden acoger, tienen una edad entre 4 y 12 años, y se puede trabajar a través del juego en este local. Muchísimas gracias. Desde la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Chipiona, te informamos que se encuentra en marcha la ludoteca municipal, dirigida a niños de 4 a 12 años y totalmente gratuita. La ludoteca municipal pretende contribuir al desarrollo integral del niño mediante el juego, con manualidades, juegos de mesa o excursiones, atendidos por monitores, diplomados y supervisión continua de psicólogos. Todas las tardes, de lunes a viernes, y de 4 a 7 y media en Avenida de la Cruz Roja, Edificio Las Canteras, Ludoteca Municipal. Más información en la Delegación de Bienestar Social, teléfono 956-92-9060, Ayuntamiento de Chipiona. La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Chipiona informa que el plazo de matriculación para la Escuela Municipal de Música estará abierto hasta el 30 de octubre. Las clases, impartidas en el Colegio Lapachal, estarán destinadas a todos los interesados mayores de 8 años, a través de las cuales se desarrollará el aprendizaje de diversos instrumentos como el clarinete, saxofón, flauta, tuba, trompeta y percusión. Entrega de inscripciones en la Delegación de Educación, en la plaza Juan Carlos I, en el teléfono 956-92-6060, extensión 6411, Ayuntamiento de Chipiona. Efectivamente, ya sí se hizo en su momento una rueda de prensa y lo dimos a conocer a través del medio de Telechipiona, pero sí me gustaría decir que en aquella rueda de prensa comentamos que el plazo era hasta el 15 de septiembre y queremos ampliarlo porque son muchos los ciudadanos los que están llamando a esta Delegación, a la Delegación de Educación, preguntando un poco, informando que cómo va a ir ese nuevo proyecto que tenemos con la Escuela de Música, con esa fundación nueva que está detrás apostando por la Escuela de Música aquí en Chipiona, que es homologada y eso quiera que no le va a dar un prestigio a la escuela y queremos que continúe. Y quería decir que le vamos a ampliar el plazo hasta el 30 de octubre porque nuestra intención es que empiece lo antes posible y, por supuesto, decirle a los ciudadanos que aquellos padres que a lo mejor tengan interés en que su hijo esté apuntado en la Escuela de Música pero que por situación económica este menú no pueda, pues cuando tengan la oportunidad de apuntarlo que se acerquen o bien por la Delegación de Educación o por la escuela que va a estar ubicada como el año anterior en el Colegio La Pachar para que el niño pueda entrar en el mes que el padre pueda, pues, hacer efectivo el pago para que el niño perciba las clases de música. La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Chipiona informa que el plazo de matriculación para la Escuela Municipal de Música estará abierto hasta el 30 de octubre. Las clases impartidas en el Colegio La Pachar estarán destinadas a todos los interesados mayores de ocho años, a través de las cuales se desarrollará el aprendizaje de diversos instrumentos como el clarinete, saxofón, flauta, tuba, trompeta y percusión. Entrega de inscripciones en la Delegación de Educación en la Plaza Juan Carlos I en el teléfono 956-92-6060 extensión 6411. Ayuntamiento de Chipiona.